La guerra y las disputas en la familia Rivera parece no tener fin y ya saben que todo es por el dinero. Resulta que Lupillo Rivera en una de sus entrevistas dijo que le ha ido tan bien que le sigue dando de comer a Juan Rivera y a sus hijos con un tema que grabó y presuntamente es de la autoría de su hermano y se refería a la canción El Pelotero. Y bueno, bastaron esas palabras para que Juan se lanzara contra Lupillo e hizo fuertes declaraciones y hasta lo retó, le mandó a decir que cuando gusten se pueden sentar a hablar de números y de lo que quiera porque no le tiene miedo y que si prácticamente ya se le olvidó que fue él quien le dio de comer al cantante en el 2018 porque lo ayudó a conseguir más fechas y presentaciones donde habría ganado muy bien. Indirectamente le estaría diciendo mal agradecido. Bueno, ya sabemos la manera de contestar de Juan que para todo explota y quiere echar bronca. Señor Lupillo Rivera, cuando usted guste nos podemos sentar a hablar de números, de los números que le mandé el 12 de noviembre de hace dos años que nunca quiso sentarse a hablar porque sabía que me debía dinero. Yo, el trabajo de mi equipo, le realizó el doble de fechas al doble del precio, que el doble de fechas es el triple mínimo, casi cuatro veces de fechas, 50 y pico fechas. Tú sabes que ningún tipo de temor te tengo, ni uno solo. Te pido también por favor que dejes de pensar en Juan Rivera. Y para demostrar todo lo que dice, Juan Rivera se comprometió a donar la regalía de esta canción a las personas de escasos recursos y que más lo necesiten. Ay, ¿a poco? Y hasta se va a grabar dándole el dinero a una persona sin hogar porque su familia e hijos no necesitan el dinero de pende... Ay, santo Cristo bendito, qué boquita. El toro del corrido no se quedó callado e indirectamente le respondió a Juan compartiendo el video donde se ofrece a donar el dinero a personas que viven en situación de calle como diciendo, ya te comprometiste, ahora lo cumples. Soy Marisol Camacho, la chismosa, y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.